para todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángel antes de comenzar no bien apoyarme con una suscripción y con un like hoy vamos a hablar sobre una corta serie proveniente de tailandia que pueden encontrar en la plataforma de netflix con doblaje de audio estoy hablando de preparadas listas amor el tema de una supuesta pandemia que está reduciendo la cantidad de hombres y que las mujeres sean las que estén en el poder suena interesante en un universo paralelo la población femenina es mucho mayor que la masculina debido a una pandemia inexplicable al ser tan escasos los hombres son considerados tesoros nacionales y las mujeres deben ganarse su efecto en una competencia patrocinada por el gobierno de es una chica común y corriente que trabaja día a día para sostenerse junto con su hermana quien está enferma de no está de acuerdo con el reality sin embargo sorpresivamente es aceptada en la competencia por medio del sorteo el cual su propia hermana la inscribió ella se niega a participar pero tras la insistencia de su hermana y de la gente a su alrededor decide hacerlo al llegar al lugar se topa con las mujeres vip y con las fans de los chicos que serán sorteados de muestra poco interés sólo le llama la atención la comida antes de comenzar con la primera prueba debe ir al baño donde se confunde y por primera vez ve un baño distinto al de las mujeres al terminar su necesidad se encuentra con son el premio más popular del concurso su hermana may es fan de este joven por lo que decide pedirle un autógrafo pero son se niega y la señala de acosadora al rato de recibe una llamada donde le informan que su hermana tuvo una recaída y es llevada a urgencias la mujer le pide a la productora darse de baja pues su hermana la necesita pero jenny la productora la convence con el premio el concurso pues si logra ganar la competencia la organización le hará los mejores cuidados a su hermana day no lo duda y está decidida en casarse con cualquiera con tal de darle una buena vida a mate sin embargo descubre que se metió en un lugar donde poco conoce y la competencia es bastante reñida mientras que el fuego avanza day y son se acercan cada vez más y juntos van descubriendo una conspiración que se esconde debajo de la superficie que amenaza tanto su historia de amor como el mundo que conocen me sorprendió la historia me reí bastante fue entretenida colorida pero conforme avanzan los capítulos se empieza a volver oscura a partir de aquí voy a empezar a soltar ligeros spoilers day vive sola con su hermana e intenta trabajar en lo que sea con tal de sostenerse no está de acuerdo con el reality y se niega a participar pero por presión finalmente decide aceptar no muestra un gran interés en las pruebas hasta que vio que el premio le daría la oportunidad a su hermana de tener una mejor salud al inicio nadie mostraba interés en ella pero conforme avanzaban las pruebas logró ganar el apoyo del público haciéndola considerar una de las favoritas pero la organización de este programa mueve algunas fichas para evitar que gane mientras que otras partes buscan la manera de ayudarla day no es como las demás chicas es poco femenina le gusta atragantarse de comida es directa a frentera y luchadora son es el favorito el líder del grupo y muy popular es bastante serio frío cortante y distante cuando conoció a day le pareció que era una acosadora por lo que en una de las pruebas decide sacarla de la competencia hasta que reconoció el collar que ella llevaba en el pasado él y su padre estaban huyendo de la granja pero al final solo son pudo escapar al estar solo y escondido una niña lo encuentra desde entonces no ha podido olvidarla y solo recuerda el collar a partir de ahí son ha demostrado un gran interés en day e intenta ayudarla para que llegue a la final pero tampoco se le hará tan fácil pues tiene que seguir con lo planeado por la organización son es el único que sabe cuál es su verdadera pareja pues desde el inicio la madre de chanel dueña de una gran empresa lo escogió como pretendiente para su hija chanel es la hija la presidenta de ivy capital es hermosa inteligente todos la halagan tiene una apariencia dura pero por dentro es una buena mujer que es presionada por su propia madre quien le controla la vida intenta complacer a su madre y hacerla sentir orgullosa así que sigue el plan de casarse con son pero en el camino conocerá a otro joven que le hará entrar en conflicto no solo amoroso sino en amistad pues su mejor amiga entró a la competencia precisamente por max max es uno de los premios del concurso es presumido y desde antes estaba interesado en chanel a pesar de tener tantas mujeres detrás de él él insiste en que chanel le dé una oportunidad pero ésta lo rechaza varias veces aunque le han roto el corazón es de esas personas que no se cansarán hasta conseguir lo que quiere pues sabe bien que entre los dos hay una gran química almond es encantador le gusta la cocina es tranquilo y muy estricto con las normas desde que vio a day comer desesperadamente el primer día le causó gran curiosidad conforme avanza la competencia no pudo evitar empezar a sentir algo por esta chica paper es el menor de los cinco poco está interesado en el juego no sabe lo que es el amor y al conocer a bobby empieza a sentir algo pero otra persona quien lo hace confundir es un misterioso locutor de una emisora paper no solo entra en conflicto con su sexualidad sino también por la verdad que descubre sobre el lugar que siempre creyó que era su hogar bobby es una idol excéntrica y heredera de un hotel cinco estrellas ella tiene un gran interés por max pero esos sentimientos no son correspondidos sin embargo no se rinde bobby también entra en conflicto pues quiere ser esposa de max pero también se da cuenta que su gran amistad con chanel está en riesgo al principio todo es colorido mucha risa empiezan a nacer nuevos amores también hay amores no correspondidos lo que prácticamente se ve en un reality show pero lo interesante de esta historia es que a pesar de que es tan colorido y entretenido tiene un oscuro secreto al desatarse la pandemia y empezar a notar una disminución masculina el gobierno decidió crear una especie de granja para los hombres donde son obligados a vivir desde niños en ese lugar allí se les garantiza la felicidad y seguridad bajo la supervisión del gobierno la mayoría de estos jóvenes no conocen lo que es el amor maternal o familiar para ellos la familia son otros hombres ellos son tratados como ganado pues tienen una estrecha alimentación cuidado físico etcétera son prácticamente propiedad de la élite sus matrimonios son organizados a conveniencia jenny la nueva productora para esta temporada es bastante servicial con su jefa y tiene una pareja con la cual va a tener un bebé ellas están felices hasta que reciben la noticia de que ese bebé será niño cualquiera se alegraría pero ellas saben lo que eso significa ahora esta mujer se encuentra en conflicto pues tiene un niño y se verá obligada a entregarlo no tendrá la oportunidad en el contacto con él es como si nunca hubiese nacido su esposa le pide escapar pues hay una organización que procura que estos niños tengan el derecho a una familia jenny se encuentra en conflicto pues se mantiene fiel a la organización pero también quiere pasar sus días con su propio hijo van es la mejor amiga de tate ella también entra al reality pero haciendo parte del staff sin embargo su verdadera intención en el lugar es destapar la oscura verdad que se esconde y de paso está ahí para buscar la identidad de su hermano quien fue arrebatado a los brazos de su madre para poder llegar a la audiencia manejaron esta historia como una comedia romántica que esconde un misterio la recomiendo por supuesto que si seis capítulos parecen cortos pero cuando lo ves se te hacen eternos en el buen sentido lo disfrutas tanto que no te das cuenta cuánto tiempo ha pasado aunque la historia parece absurda y fantasiosa logra transmitir a su manera mensajes como el elitismo lucha social algo de feminismo y la búsqueda de la libertad en todo sentido no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir darle like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en una próxima